Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Realmente nosotros muy pero muy contentos de poder volver a un viejo amor, como es la televisión. Detrás de cámara lo tenemos a Jorge Alegre, que va a estar haciendo realmente un trabajo espectacular. Por supuesto, todos ustedes ya me conocen, Nene Peloso, Eulogio Peloso. Voy a estar con el relato, también con el comentario, por supuesto también las presentaciones, las notas correspondientes al campeonato de la Liga San Roqueña de Fútbol. Vamos a estar con ustedes a través de la pantalla de Cable 1, Canal 2, justamente para llevarle todas las instancias de este campeonato los días martes a partir de las 13 y 20 horas, con repeticiones los días jueves en el mismo horario. Y por supuesto, repito, todas las instancias de lo que ocurra en la Liga San Roqueña de Fútbol. Enseguida nomás, vamos a estar ya con la transmisión, inmediatamente, vamos ya con la transmisión del encuentro que vamos a estar cubriendo en el día de hoy. Y ya los equipos están dentro del campo de juego también la terna, arbitral, barrio norte, forma de la siguiente manera. 12, Gómez Augusto, 2, Barrios Víctor, 3, Arocha, Jonan, 4, Ayala Roque, 5, Arrieta Ariel, 6, Álvarez Gabriel, 7, Delgado Bernardo, 8, Martínez Augusto, 9, Paceto Roque, 10, Sánchez Ezequiel, 11, La Gioia Franco. El equipo de Malvinas forma de la siguiente manera, 1, Robledo Héctor, 2, Víctor Hugo Peloso, 3, Cristaldo Benítez, 4, Carruega Iván, 5, Alfredo Navarro, 6, Rolón Carlos, 7, Centurión Fabián, 8, Fernando Escobar, 9, Nelson Benítez, 10, Roque Gómez, 11, Pedro Aligre. Todo listo entonces el árbitro Peloso ya está observando a sus colaboradores, a los arqueros y comienza el encuentro. Mueve a la pelota la gente de Malvinas, ya enseguida vamos a estar con cada uno de los jugadores, estando la mitad del campo de juego, mira, levanta la cabeza, buena jugada, cañito se llama eso, mueve la pelota el equipo de Malvinas, ahí el número 6, tratando de hablar por el sector izquierdo del campo de juego, ante la marca, ante la fricción de los jugadores del Barrio Norte, que tiene un muy buen equipo también. Viene el centro, la pelota que cae en el área, estaban pidiendo casi mano penal ahí, pero sale, ahí Barrios, ahí está el experimentadísimo, así se dice el jugador del Barrio Norte. Arrieta, mete el pelotazo, sale jugando con mucha tranquilidad, ahora Peloso desde abajo, el número 2, ahí lo tiene Robledo, ahí tratando de cubrir la pelota Benítez, y de la presión de los jugadores del Barrio Norte. Ahí está el jugador. Estaba buscando a Benítez, pero la pelota no llega. La pelota que tiene que ser jugada con las manos nuevamente, intenta la gente de Malvinas, la pelota que va hacia el círculo del área grande. Pelotazo número 3. Con mucha tranquilidad, reteniendo esa pelota, Gómez. Sale por el sector derecho, tratando de manejar, de amigarse con la pelota del equipo del Barrio Norte. Ahí está maniobrando muy bien Sánchez. Jugando con Arrieta, buscando al sector izquierdo, a Veloz Carrera, ahí emprendiendo el número 3. Le deja esa pelota ahora para el número 11. Centro, puede estar el primero, puede estar el primero, puede estar el primero, puede estar el primero. Gol. Gol. El Paseto. Ahí está el Barrio Norte, 1. Malvinas 0, al inicio nomás del partido. Muy buena maniobra por el sector izquierdo. Centro hacia el área, una remetida con mucha potencia, como es su costumbre ya, de Paseto. Y este 1 a 0 entonces para el equipo de Barrio Norte. De la primera etapa, Norte se encuentra ya con una diferencia a su favor, que le va a permitir seguramente manejar con más tranquilidad las acciones de juego que lo ha intentado desde el principio. Arrieta, sale jugando hacia atrás. Jugando para el otro sector. Ayala. Nuevamente Ayala. Levanta la cabeza. La pelota que no se conecta. Con el compañero, pero nuevamente Paseto. Ahí va Paseto, puede estar el segundo, puede estar el segundo. Corta, corta, corta. Muy bien ahí Peloso y saliendo con mucha tranquilidad por el otro sector con Benítez. Trata también de manejar, ahora con el número 10 Gómez, la pelota que sigue en poder de Gómez. Ahí está Malvinas, pide una infracción. Peloso dice que sí, tiro libre. En el círculo central, en el campo de juego todavía de Malvinas, que se sintió sorprendido también por este gol tempranero de Paseto. Pelota en el aire. Ahí está Escobar matándola, dominándola, presiona y roba. Muy bien ahí esa pelota, la Gioia. Sigue la Gioia jugando cortita con un compañero. Norte trata de manejar bien y lo está haciendo, lo está logrando. Amigándose con la pelota, vuelve, tiene paciencia. Ahí está el pelotazo de Álvarez, buscándolo a Yala. Levanta la cabeza, hace la individual, pero está cortando muy bien ahora Benítez. La pelota que está siendo luchada ahí por el jugador del Barrio Norte, más fuerte, pero bien, legal. Abajo la gente de Malvinas. Sale con un largo pelotazo, hola. Ahora Rolón intentaba y no podía Benítez con esa pelota. Nuevamente Benítez, colaborando ahí con su zona defensiva. Escobar. Buena maniobra ahora de Gómez. Levanta la cabeza, busca un compañero, nadie que se le acerca. Aguantando muy bien, con mucha experiencia. Jugando hacia atrás para Navarro. Navarro que intentaba conectarse con Centurión, la pelota lateral. El Chino Barrios. Levanta la cabeza, busca cortita, se conecta muy bien ahí. Con Sánchez, pero pierde la pelota. Con Gómez, Gómez que encara, Veloz Carrera. Busca un compañero, hace la individual, va por el sector izquierdo. Quiere meterse en el área, buscará seguramente el penal, pero el experimentado. Ahí Barrios lo está esperando, marcando dos jugadores con mucha experiencia. Maniobra, Gómez intenta salir, busca el apoyo de un compañero. Lo encuentra ahora en Benítez. Ahí está el pelilargo, jugador que tiene la gente de Malvinas. Arrieta. Largo pelotazo. Veremos si llega a Paceto. Está hostigando, pero está cerrando muy bien. Ahí el número dos, peloso, saliendo con Benítez. Salen con dificultad, pero salen la gente de Malvinas. Ahora viene quien intenta sorprender, están habilitados todos, pero ya está saliendo. Controlando Gómez Augusto. Este es juvenil, pero ya también con una trayectoria importante. También perteneciente al arquero, por supuesto, de las inferiores de defensores. Benítez nuevamente, abusando por ahí también del pelotazo la gente de Malvinas, pero es la forma que encuentra de salir. Ahí está Escobar, pelotazo, pero ahí está el banderín en alto. Banderín en alto, sí, posición adelantada de Benítez en una jugada que quería traer riesgo para la valla defendida por Gómez. Saliendo la gente de Norte. Lo tiene Paceto, maniobrando ahora con Sánchez. Ahí nuevamente Paceto, le rebota el balón. Navarro que recupera. Levanta la cabeza. Sale Escobar. Fuerte abajo, luchando ahí Navarro. Tratando de salir con pelota al pie, aunque se equivoca nuevamente con un pelotazo largo. Esto favorece la recuperación de Barrio Norte, que tiene un buen manejo de pelota, como en este caso la Gioia, jugando para Rieta. Amaga a Rieta, no quiere comprometer la pelota, quiere tratar de asegurar. Buscando muy bien ahí, cambiando para quién, para un compañero que no llega. Trata de salir la gente de Malvinas. La pelota que está siendo luchada desde el piso. Dice que hay infracción en ataque. Respira Malvinas. Escobar. Ahí nuevamente infracción, sí señor. Piernita levantada, le mostró los tapones. Ahí cuánto calza, arrocha. A Escobar. Catorce minutos exactos de este primer tiempo. En un partido por ahora tranquilo, por ahora tranquilo. Muy pocas piernas fuertes todavía. Creo que el Barrio Norte está manejando un poco mejor la pelota. A Malvinas le está explotando un poquito más. Pero tiene jugadores como para también intentar el buen juego. Ahí está recuperando, intenta recuperar. No llega Navarro. Aquí en Rieta. Están cruzando la pelota. Se equivoca en la entrega de ese balón. Alegre estaba intentando, pero la pelota se pierde por el lateral. Barrios compromete esa pelota, pero baja bien ahí. Jugador de Norte para Rieta. Se están prestando en este momento el balón. Está habilitado, está habilitado. Ahora ahí intentaba, intentaba, intentaba. Buena presión ahí del número 9, Gómez. Gómez que espera un compañero. Gómez que espera un compañero. Busca el arco directamente. Se enojan, se enojan con él. Pero toda la experiencia ahí de Gómez. Recupera la pelota nuevamente. Está luchando. Ahí está. Mete el pelotazo. Y Gómez que se queda con ese balón. El pasto de la cancha está un poco alto, pero seguramente ya para las próximas fechas esto se tiene que solucionar. Ahí está, pelotazo que buscaba destino de arco. La pelota que rebota en un defensor. Y la está tomando tranquilamente ahora Robledo. Muy bien ahí Arocha. La pelota que va a quedar mansa y tranquila en las manos de Gómez. Arocha, Arrieta. Delgado que iba, pero hace esa pelota a Arocha que se equivoca. Arrieta que recupera. Compromete ese balón, pero sale bien ahora con Arocha. Arrieta. Pide un cambio de frente. Y la pelota que va hacia el otro sector. Ahí la está teniendo Sánchez. Peleando y ganando Navarro. Me mira mal, le dice. No, cuidado pibe, mira que yo tengo el doble de tu peso. Y entonces el pibe se tranquilizó y se fue. Ahí está saliendo Navarro. Carruega. Escobar. Intenta el cambio. Ahí maniobrando el AVE, jugador, Gómez. Barrio que despeja medias. Ahora sí completando Arocha. Intenta el ataque, pero no puede. Le puede pegar, le puede pegar. Le pega el arco. Al arroquero. Buena, buen pelotazo. Intentando el Turión. Me parece que es una buena opción. La media distancia de Malvinas. Porque le está costando mucho llegar con pelota dominada. Dentro del área o en las cercanías del área del barrio norte. Intentaba, pero no podía. Franco. Cuando digo Franco, digo la fiolla. Infracción en el ataque. Estaba marcando tanto el línea como el arroquero. Ricardo Peloso del árbitro principal. Ya voy a estar pidiendo la colaboración de la mesa también para los árbitros asistentes. Ahí Gómez. Recuperando a Rieta. Recupera nuevamente. Gómez, a Rieta. Está ahí luchando infracción. Que favorece a Malvinas. Todo muy lento. Claro, respeto. El sol me parece que está también haciendo. No es que esté muy caluroso. Pero sí, se siente un poquito el sol. Seguramente este recién inicio. Los jugadores no deben estar en su mejor forma físico. Ahí viene el pelotazo de Gómez. Cabezazo que pasa. No llegaba por el otro sector. Jugador de Malvinas que te voy a estar identificando. Y entonces sale Norte con mucha tranquilidad. Ese gol tempranero, repito. Le dio a Norte una tranquilidad. Para manejar la pelota y los tiempos también. 23 minutos exactos. Exactos de esta primera etapa. De 2.35 minutos. De 10. Rolón. Buena maniobra. Rolón estando desairado ahí. Apaceto. Gómez. A Víctor más rendido. Tiro libre. Apenas 5 metros. Pasando el círculo central de la cancha. Pero claro. Cuando viene un tiro libre siempre es peligroso. Ahí está Gómez. Entra por la venta. Le peina. Paso a cerca. Paso a cerca que hay. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tampoco en línea también el árbitro. Le dije, ¿no? Un pelotazo de estos siempre es peligroso. Le peinaron. Se va a la venta. Es benigroso. Para el arco defendido por Gómez. Escobar. Como dando lentamente. Veo muchas camisetas blancas. Que están intentando empujar. Ese balón que tenga el tiro de red. Hay una charla ahí entre en línea. Y el árbitro principal. Vamos a ver qué es lo que ha observado en línea. Si hay alguna tarjeta. Me pide Peloso que espere. A Escobar seguramente va a ver. A ver si es a perseguimiento simplemente. O tarjeta. Vamos a ver. Por ahí es contemplativo. No. Ya ha metido la mano en el bolsillo. Y hay tarjeta de verde. De qué color simplemente ahora hay que saber. Amarilla. Ahí está. Amarilla entonces. Para el número 5 de Malvinas Navarro. ¿Y quién fue el otro? Delgado ¿no? Sí. Delgado. Ahí está. Delgado y Navarro. Entonces tarjeta amarilla. Ahí le va a entrar entonces. Escobar el número 8. Muchas camisetas blancas repito. Pasadita la pelota. A ver quién llega. A ver quién llega. Ahí puede estar. Puede estar. Puede estar. Puede estar. Sale desde abajo. Infracción. Sí señor. Se jugó la vida en esa pelota. Ahí. Está tratando de maniobrar. Muy bien. Ahora la pelota. La gente del barrio norte se acomoda. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para la gioya? ¿La gioya? ¿La gioya? ¿La gioya? Pasa todo. El frente de ataque. Qué cerquita que está norte de concretar el segundo. Está más cerca norte del segundo que Malvinas. De tratar de descontar la pelota que se pierde por línea de fondo. Pero que nuevamente ya va a ser puesta dentro del campo de juego. Cada vez que contraataca norte. Cada vez que se decide. Realmente llega con mucho riesgo. 28 minutos. Ya de la primera etapa. En un partido, repito, donde ustedes seguramente notarán la falta de velocidad por ahí de los jugadores. Primer partido. Ustedes entenderán. Es el primer partido del campeonato. Un campeonato largo. Entonces los muchachos también están tratando de preservar un poco el oxígeno. Para tratar de llegar bien todo el partido. Malvinas que intenta. Entorpece la salida y recupera a la gente de norte. Maniobrando por el sector derecho. La pelota que queda bollando. Hay un empujón, dice. Estaba desestabilizando al jugador de norte. Entonces Paceto, que ya se hace dueño de la pelota, le deja a Rieta. Y claro, Paceto tiene que estar pisando el área grande. No lo esperan, pero juegan hacia el otro sector. Ahora sí, ya está Paceto ubicado. Y para él va la pelota. La Gioia, que queda muy cerquita. Y la pelota que se pierde por línea de fondo. Largo pelotazo. Ahí está teniendo el número 10. Gómez. Ahí va Roque. Ahí infracción. Tiro libre. Me cuesta ver, la verdad, los números de la gente del barrio norte. Son muy poco legibles. Cuando están lejos, entonces por ahí no los nombro a los jugadores. Todavía no los identifico. Algunos los conozco de memoria. Pero hay otros que son muy juveniles, por ahí no los tengo. Así que la disculpa también a ustedes, a la audiencia y a los mismos jugadores por ahí. Si no los nombro tan seguido. Porque me cuesta desde aquí ver los números. Muy poco legibles, repito, los números del barrio norte. Cuando están lejos. No así el de Malvinas que se notan claramente los números. Seguramente a través de las cámaras ustedes también podrán apreciar lo mismo. Muy poco legible. Ahí atacando a la gente de Malvinas. Gómez. Mejor dicho, Benítez. Creo que te lo nombré varias veces como Gómez. Benítez, el que está maniobrando ahí. Le están rodeando tres, cuatro jugadores. Busca la infracción. Lo consigue. Claro, toda la experiencia que tiene Benítez ahí. Y hay algunos juveniles que son intempetuosos ahí. Entonces, se comieron. La infracción que va a traer riesgo. Va a traer riesgo. Porque tiene jugadores de experiencia, de mucha talla también. La gente de Malvinas. Le va a entrar Gómez Roque a ese balón. A ver si es bien ejecutada. Puede traer riesgo. Para la valla. De norte. La pelota que va directamente hacia la valla. Pasa muy cerca. El arquero miró, pero pasó cerquita. ¿Pelota a tirar? No, pelota. 31 minutos. Primera etapa. Primera mitad. Esto es deporte. Usted ve. Jorge Alegre. Detrás de las cámaras. Con vaginación. Toda la parte técnica. Relatos. Comentarios. Nene Peloso. Norte. Que sigue manejando bien el balón. Tratando de profundizar. Sale muy bien desde abajo nuevamente Benítez. Gómez. Choque fuerte ahí con Arrieta. Ambos jugadores con mucha experiencia. Arrieta que puede estar Paceto. Se va Paceto. Se va Paceto. Se va Paceto. Pero no. Si le tiraba de tres dedos. Creo que esa pelota llegaba a destino. Como le pegó con la parte interna del pie derecho. Se cierra hacia el arquero y se aleja del delantero. Ahí nuevamente saliendo. Los juveniles de norte. Intentaban jugar con Paceto. Sale Benítez. Busca un compañero. Busca con quien apoyarse. Lo encuentra. Cerquita Gómez. Alargan. Y comete en el pantalón. Ahí el número 11. Alegre. Gana el tiro libre y respira. La gente de Malvinas que de a poquito ha emparejado las acciones de juego. Ha llegado más público también ya. Desde que ha pasado este partido. Seguido vamos a estar haciendo un tramo también con las cámaras de Jorge Alegre. Porque lo que ocurre en el brazo. Bien, 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 bien. Pero no hay que ir. Y la regula. Arocha intentaba pero no podía. Ahí lo tiene. La gente de Malvinas pero recupera. Nuevamente la gente de norte. Ahí está atacando. Rápido, veloz ataque. Hay posición adelantada. Sánchez intentaba jugar con Paceto. Escobar. Todo en la mitad del campo. Ahora la gente de Malvinas tratando desde ahí generar juego. Se desprende. Rolón. Corta circuito. Pero recupera la gente de Malvinas. Atento. Estaba para rechazar esa pelota a Yala. Cuatro minutos acaba de marcar el árbitro. Ricardo Peloso. Que se van a estar agregando al tiempo reglamentario. Tiro de esquina que favorece ahora a la gente de Malvinas. Que quiere alcanzar la igualdad antes de que termine la primera mitad. Recuerden que ustedes van a ver estos partidos. Todos los días martes y los días jueves. Trece y veinte horas. Trece y veinte horas martes y jueves. Vamos a estar con Deporte B. Con el mejor partido de la divisional A por ahora. Después vamos a estar con la B también. Ahí viene el centro. La pelota que cae en el área. Paz. Paz. Pazeta amarilla para Paceto también. Vamos a ver quién busca. Arrieta. Sí. Le cede Arrieta la pelota. Pero no. A ver quién va. A ver si va a ayudar acá también la gente. ¿Quién va a la ejecución? Sánchez. Número diez. Juvenil. Sánchez. Miren la responsabilidad que le dan al chiquilín. O la confianza. No sé. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Sánchez. En el arco por supuesto está Robledo. A ver si podemos ver qué. Sí hay. Charla. Ya estaba la pelota ubicada. Pierna derecha. Para Sánchez. Toma velocidad. Sánchez. El arquero. Contiene la pelota. Va nuevamente Sánchez. La pelota que queda ahí. Brillante el arquero. No se mueve el arquero. Lo esperó hasta último momento. La ejecución fue fuerte. Al medio del arco. El arquero no se movió. Y contuvo lo que hubiera sido el segundo gol para Barrio Norte. Bien. Arquero debutante. Ahí está. La mesa también colaborando con nosotros. Un arquero debutante. Dice. Bueno. Creo que ya se está ganando seguramente la titularidad. ¿No? Con esta actuación. Muy buena la atajada. Veremos qué es lo que ocurre en el resto del partido. Pero pues ahora se ha lucido. En el lanzamiento. Creo que esto le ha puesto nervioso a la gente de Norte. Lástima para Malvinas que se termina la primera etapa. Porque podría con este envión anímico. Y el nerviosismo de Norte ahora. Va fuerte ahí Arocha. Va fuerte Arocha ahí. Tocándolo desde abajo. Bueno. Mostrando temperamento. Claro. La distracción era antes. Pero Arocha también fue con fuerza. Luego a recuperar ese balón. Ahí está intentando nuevamente. La gente de Norte. No pueden salir Malvinas. Largo pelotazo ahora. Rolón. Nuevamente Rolón. Gómez. Clarita. Clarita. Sí señor. Clarita la mano. No quejarse muchachos. Fue muy clara la mano. Tiro libre para Norte. En estos últimos segundos ya. Tenemos 38 minutos. Quedarían apenas unos segundos. 38.30. 30 segundos finales para esta primera mitad. Se perdió Norte la oportunidad de irse en el descanso. Con dos goles de diferencia. Por esta gran atajada del arquero Robledo. Degustante me acaban de decir. En el arco de Malvinas. Todo abierto para la segunda mitad. Todo abierto para la segunda mitad. 1 a 0. Por supuesto. Una mínima diferencia. Y Malvinas seguramente con un envío anímico importante. Va a ir al descanso. Y a Norte le viene bien. Porque creo que ese penal atajado. Los puso un poco nerviosos. Nosotros también. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya volvemos.